¡Yeah! ¡Hola claneros! ¿Cómo estamos hoy? En el vídeo de ayer, ¿vale? Que le podéis dar a este link Bajamos a cero copas Increíble, cero copas aniquilo, ¿vale? Con su cuenta de... bueno, con mi cuenta del nivel 140 Y os quiero mostraros una cosa Cuando tú abres el juego Recién abierto, como veis, lo acabo de abrir Y me carga la pantalla anterior Y tenía cero copas Mirad lo que acaba de pasar Ya carga el juego Tengo solo más 76 copas Pero no tengo solo más 76 copas Es que no es capaz de leerlo Tengo 395 copas más ¿Vale? Y lo vamos a ver ahora mismo en todo el registro de defensa Llevo solo una hora sin conectarme, ¿vale? Entonces, vamos a ver, mirad Este es el último ataque que me han hecho El de Golem aquí, que fue cuando estaba subiendo copas Y mirad Un rey, 27 copas Tres rayos Un bárbaro Una reina Otro rey Otros dos rayos Y quitándome el isis 200 duendes Increíble Todos Absolutamente todos Nadie ataca Nadie ataca para destruir la base Solo atacan para bajar copas Mirad Un otro bárbaro Tal, tal Este es el que algo hizo 28 montapuercos al 5 Pero os da igual 18% 21 copas 39 copas 16 copas Es increíble En una hora ¿Vale? Este ha sido el último ataque hace un minuto En una hora he subido 400 copas Y está guapísimo Entonces, lo que vamos a hacer Vamos a recoger todos los recursos Y vamos a poner ya la base Para volver a salir a defensa Que os quiero enseñar una cosilla Vamos a pedir Sí, vamos a pedir tropas En el castillo del clan Vamos a recargar las ballestas La torre infierno Y las bombas Y perfecto También vamos a recoger las tumbas Y os quiero enseñar El logro de irrompible ¿Vale? Tengo 771 ataques defendidos ¿Vale? Como estáis viendo Y llevo dos años jugando al Clash of Clans Imaginaros lo que cuesta hacer este logro No sé quién lo tendrá Nunca he escuchado que nadie lo tiene Y lo que quiero enseñaros simplemente Es que si conseguís este logro Os da me parece que 100 gemas eran Así que si queréis Podéis bajar a las copas estas Como yo A la Liga 0 A la de 0 De 0 copas Y prácticamente en una hora Me han hecho 20 ataques nuevos Entonces solo me faltarían Los 3 últimos logros Voy a empezar a bajar copas ahora mismo Y seguidamente Vemos las copas nuevas Pero antes de verlas Deciros Que no me conecté casi en 8 horas Estuve haciendo unas cosillas Un trabajillo Y no me conecté en 8 horas Cuando ya me conecté Eran las 9 de la noche Y fijaros Toda la gente que me atacó Fue increíble Casi 30 ataques Entonces Hemos abierto el juego Como estáis viendo Carga Y solo tengo 23 copas más Pero fijaros 800 copas Porque bajé hasta las 200 copas 190 800 copas En menos de 8 horas El juego me ha regalado 800 copas Tengo por ejemplo Las vallas estas vacías Tengo Es que es increíble Me han hecho Añicos ¿Veis como veis? Hace una hora Hace dos horas Hace tres horas Es increíble Y no he perdido Ninguna defensa Es lo van bestia Mira hace cuatro horas Un rayo Después Es increíble Entonces Hace 20 minutos Este es el que más me ha hecho 1500 se ha llevado de negro El cabroncito Pero bueno El tema está en que Antes tenía 771 Me parece Y mira 813 Eso significa Que en prácticamente Ocho horas Me han atacado 40 veces Y las he ganado todas O sea Ni me han dado escudo Ni me han hecho un 30% Absolutamente nada Y mira Las vallas estas Con 200.000 Que tengo que cargarlas 32.000 de oro En las trampas Es increíble Entonces Os aconsejo a todos Que si queréis hacer El logro de Irrumpible Bajéis a las copas Cero Y estéis más o menos Pues una semana Ahí Cachundeándose De la gente Haciendo Haciendo troleadas Con vuestro héroe En nivel 15 Ahí dando Mucha caña Pero que mucha Y bueno Claneros Espero que hayas visto Lo que pasa en la liga cero Espero que también Te haya gustado Espero también Que estos vídeos Te sirvan muchísimo Y puedas llegar a completar Todos los logros Que por cierto Ya haremos algún vídeo De cómo conseguís Todos los logros En un determinado tiempo Bastante fácil Y bueno Claneros Ya sabéis Siempre A por todas ¡Suscríbete!